Bueno, y seguimos aquí en Siéntese quien pueda. Carla, necesito comprobar que todo esté bien con tu pase. A ver. Y sí, aquí está firmado por contenidos y por nuestro productor ejecutivo. Así que te invito a ser nuestra amable a que nos presentes tu pieza. Let's do this. Bueno, señores, actualmente la vemos triunfando en la telenovela Cabo con su personaje de Jimena. Y en la televisión hispana la conocemos de toda la vida por ser la eterna rubia exuberante pretendida en la vida real por todos los galanes más famosos del cine y de la televisión. Aquí les dejo pues esta plática íntima entre mujeres, entre amigas. Esta es mi exclusiva con la villana más temida de las telenovelas, la gran Felicia Mercado. ¿A ti te gusta dar cachetadas? Es lo que hago en las novelas, ¿no? Entonces ya como que es una costumbre. Ya la gente hasta me lo pide como de chiste. Mi primer cachetada fue con Edith González, que en paz descanse, gran actriz. Lo hacemos de fake, ¿no? Y me dice, no, la vas a hacer real. Qué fuerte, ¿no? ¿Te sonaste Edith González? Sí, me soné y sin ganas de hacerlo. ¿No te dan la cachetada? ¿Sientes? Veré Castro sí me la dio. Y sí te prendes, te pones colorada y se te pone, te da calor y te pones así. Decían que Lavero sí era de mano pesada, ¿no? De mano pesadita. Ha habido peleas entre actrices porque la cachetada, aunque se hayan puesto de acuerdo, se les pasa la mano. Hay una mecánica supuestamente que es, pues, obviamente la mano abierta y es no aquí. No, la das acá, la das aquí. Entonces no duele igual y lo haces tomando vuelo y tienes que ponerle drama para que parezca, wow, le dio el cachetadón. Es nada más hacer la finta, ¿no? Y que te vayas conmigo. Por eso se practica, ¿no? Y dices, no te conocemos ningún escándalo, has tenido una carrera limpia. Ya necesitan, ¿verdad? Porque ya me lo están pidiendo. ¡Ay! Oye, pero vamos a empezar el primer escándalo. No, mira. A ver, ¿cómo lo hacemos? Te besuqueaste con Juanga. Pero para la fotonovela. Son cosas que dices, me besuquea a Juan Gabriel. Estas experiencias, mis primeros comerciales que hice fue de una cerveza con Mauricio Garcés. Mira, pero y Mauricio Garcés, cuéntame, ¿te coqueteó? No me coqueteó nada, al contrario, muy vanidoso. Y él decía que yo le tapaba su luz. Oye, con Chente no saliste, porque Chente no se rendía. No, y le echó ganas, ¿eh? Sí. ¿Te dio regalito? Quiso. Sí. Ofreció. ¿Un pony? De muchas cosas. ¡Ay! Dices, pero ¿cómo? Era tan chiquita y tan inocente y tan... Yo sé que suena cursi. No, no, no. Era tan chiquita e inocente que decía, pues yo qué voy a hacer con un señor casado. Total. ¿Cómo, no? Ya más, ¿cómo? Pues no. Felicia, Luis Miguel tuvo el honor de salir contigo. Cuando Luis Miguel era bien guapísimo. Ay, sí. Estaba chiquito, pero pues era más chiquito. ¿Cómo conquista Luis Miguel? Qué difícil me la pones. Para él, él no necesitaba conquistarse a nadie. Estaba bien bonito, pero luego, ¿qué onda? La platicada y todo también estaba buena. Sí, la verdad, sí, platicamos mucho. Y yo teniendo poquitos más años que él, le decía, pero ¿por qué estás mal? ¿Y por qué te deprimes? ¿Y por qué? Dicen, pues que tú no sabes mi vida. No, sí, allá era, allá. Pero no se sabía en ese entonces. No se sabía lo de la mamá y el papá. Por ahí me dijeron también que andaba tras tus huesitos Fernando Coluca. Hicimos una novela. Pero no te gustó. Ay, claro, pues estaba bien guapo, guapísimo. ¿Y entonces algo no te cerró ahí que no te gustó? Pues un ratito. ¿Sí? Un día así agarramos borrachera y él no toma yo tampoco. Sí, y la verdad seguimos siendo muy amigas. Oye, pero ves a Rico. Sí. Sí, uy, ¿quién piensa más rico, Luis Miguel o él? La neta. Luis Miguel. ¡Luindi! ¡Ay, qué buena exclusiva! Muchas gracias, Felicia. Espero que con esta maravillosa entrevista puedan regresarme a mi silla. Ahí le enciende. Ay, sí, no sean gachos. Entonces, de verdad, deseo lo mejor, que te den tu lugar y eres talentosa y estás aquí por alta. ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Me quiero mucho! ¡Ay, no sabes qué delicia platicar con una señorona como ella con tanta experiencia! ¡Qué delicia es Felicia! ¡Exacto, exacto! La verdad es una mujer extraordinaria, maravillosa. Ella fue, o sigue siendo, fue un ícono de la moda en aquel tiempo con ese pelo exuberante tipo Farrah Fawcett, siempre lo ha tenido así y se sigue manteniendo espectacular y también con una sencillez extraordinaria. El que te haya confesado ese tipo de cosas me parece que fue muy, muy buen trabajo. Gracias. Y ella, pues bueno, supimos, a través tuyo nos estábamos enterando que tuvo varios galanes detrás de ella. ¿Tú también o no? ¿Yo qué? ¿Tú saliste con ella o no? No, yo estaba bien chiquitito. No, no, pregunte. ¡Ay, sí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Dice que tenga Felicia. Yo era un niño, cuando la veía yo decía, ¡guau! ¡Ay, por favor! Ella estuvo aquí hace una semana o dos y la verdad que está hermosa. ¡Era feliz! Ella es la prueba fehaciente, en este caso linda, siente, de que una mujer que empieza su carrera profesional en el mundo de la actuación, en las pasarelas de los reinados de belleza, porque ella fue Miss México en el año 77, ella representó a la Nación Azteca en el certamen de Miss Universo que se llevó a cabo en Santo Domingo ese año. Y yo me acuerdo, pues no me acuerdo porque yo no había nacido todavía, pero veo imágenes de ese momento, veo imágenes de ella en ese momento y yo decía eso mismo que tú estás diciendo. ¡Mírala, ahí está! Una rubia exuberante que empieza su carrera y se le tomó en serio, a pesar de que en ese momento las mujeres que pasaban por los certamenes de belleza no se les tomaba tan en serio como buenas actrices. Han transcurrido décadas, sigue siendo una de las grandes actrices y de las villanas más potentes que existen en la pantalla chica y yo creo que habla de ella, no solamente su profesionalismo, su belleza que la conserva intacta, sino también lo buena gente que es, porque lo que hemos tenido oportunidad de compartir, de interactuar con la gran Felicia Mercado. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo en muchas ocasiones y de verdad qué belleza de persona que es. Así que me encanta que esta exclusiva te la haya dado a ti, estas revelaciones y bueno, me parece fantástico. Déjame decirte que es una mujer hermosa en toda la extensión de la palabra. Tuvimos la suerte de conocerla aquí. Yo casi me muero, me da un infarto porque yo soy muy fan de las telenovelas donde ella ha estado. O sea, ¿cómo olvidar este final de Rosa Salvaje donde se la arrolla el tren? O sea, ese final fue icónico. Se la llevó el tren, amiga. Sí, hay que sí, se la llevó el tren. Se la llevó el tren. Qué mujer tan guapa. Se ve igualita que cuando hizo la telenovela con Verónica Castro. Igualita, hermosa. Les puedo presumir algo rápido. ¿Qué? Ella estuvo en la película de ¿Dónde quedó la bolita? ¡No! ¡Sí! ¡Ah, claro! Yo tuve el honor de estar con ella en esa película. Oye, ¿dónde quedó la bolita? Y besa rico. No me tocó. ¡Vámonos a una pausa! ¡Vámonos a una pausa! Y ya regresamos. Vamos a ver qué dicen los muchachos. ¡Ah! ¿Y qué opinas tú? Ponlo en los comentarios. Si te gustó, regalarnos un like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada. ¡Vámonos a una pausa! Gracias.